Entrenadores 2019 Con plenarias y talleres para aprender cómo enseñar el Evangelio con excelencia. En compañía de la licenciada Wendy Ortiz de Lifeway Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Sábado 10 de agosto de 7 a 16 horas en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Inscríbete en www.convencionentrenadores.org Para más información llama al 2243 2243.